Se acabó Se acabó Se acabó Y solo tú eres culpable Porque yo Porque yo A ti nunca te fallé Nuestro amor tan sincero y bonito Jamás pensé que algún día terminará Nuestro amor se esfumó para siempre Porque tú Así lo deseabas Y como llora mi alma Por tus mentiras y engaños Y saber que en tu vida hay alguien que A ti te hace el amor Y como llora mi alma Por tus mentiras y engaños Prometiste amor eterno para siempre Y nada se cumplió Dame, dame, dame Y como llora mi alma Y aunque sea lo último que yo haga en mi vida A ti te olvidaré Dame mamá Yo sí Ya te olvidé A ti ya te olvidé ¡Ay, palma! ¡Dime la pastilla! ¡Cuánta mujer linda! ¡Viene con la palma y dice ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Vale, vale, vale, vale! Y nuestro amor tan sincero y bonito Jamás pensé que algún día terminará Nuestro amor se esfumó para siempre Porque tú Así lo deseabas Y como llora mi alma Como llora mi alma Por tus mentiras y engaños Por tus mentiras y engaños Prometiste amor eterno para siempre Y nada se cumplió Dame, dame, dame Que como llora mi alma Como llora mi alma Y aunque sea lo último que yo haga en mi vida A ti te olvidaré Dame mamá Yo sí Ya te olvidé A ti ya te olvidé Ay, papá El mundo lo sabrá de amor Que te olvidaré Ay, papá Ay, papá Ay, papá Ay, papá Ay, papá Ay, papá Ay Serv score Termina